Tenemos como primer invitado al doctor Jorge del Castillo, ha continuado sin duda el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y la crisis en general del sector justicia. En este momento todavía participan miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ante la Comisión de Justicia, pero vamos a conversar con el doctor del Castillo acerca de las propuestas que se han planteado para solucionar esta crisis que estamos enfrentando. En principio el presidente, como sabemos, ha convocado a un pleno extraordinario el viernes y todo indica que ese mismo día se podría votar la remoción del CNM. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuál va a ser la posición del APRA el viernes, el día que se decida el futuro del Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, sin duda yo creo que hay que sintonizar con la necesidad y el clamor de la indignación ciudadana. O sea, el Consejo de la Magistratura como está no puede seguir funcionando, no debe seguir funcionando. ¿Pero esto es por populismo o porque hay una conciencia de que deben irse todos? Bueno, lo que sucede es que ha quedado en evidencia que esta institución que debería ser una institución, digamos, sagrada, que es donde nombran los jueces y fiscales de todo el Perú y resulta que los que nombran jueces y fiscales para todo el país son personas que no tienen las calificaciones, no voy a decir que todos, pero que está claro que se prestan a tráfico de influencias, que están en un manejo absolutamente irregular, delictivo, ¿no? Y esto no puede continuar. Entonces, hay que ponerle coto de inmediato. Entonces, el viernes vamos a ir a la sesión, vendrá un dictamen de... Porque habían dos que estaban en procesamiento para la remoción, uno ya renunció, queda uno que ayer ha ido al Congreso, como hemos visto, y hay otros cuatro que han puesto sus cargos a disposición. Yo creo que lo que el Congreso debería hacer, porque el Congreso puede remover por causal de falta grave, pero si los cuatro dicen, señor Presidente del Congreso, pongo mi cargo a disposición, pues le tomo la palabra y lo removemos a su solicitud. ¿Qué pasa con los accesitarios? Hay dos que han renunciado. ¿El resto qué pasa? Sí, ahí viene un problema pendiente, que yo creo que habría que resolverlo con una ley, ¿no? Porque resulta que no le puedes, pues, sacar tarjeta roja al que no esté en la cancha, al que esté en la banca. Es obvio. Pero ahí también podríamos apelar al clamor popular, y el clamor popular es que se vayan todos. Bueno, no, es que el clamor popular tiene que tener también un canal legal. El clamor popular se puede convertir fácilmente en un abuso si no respeta algunas normas mínimas, ¿no? ¿No? ¿Sabe usted que el señor Anaya, recuerda usted a Anaya que lo sacaron del Consejo de la Magistratura? Claro, es el antecedente a esto, sí. ¿Sabe que le ha ganado el juicio al Estado? ¿Sabe que le va a sacar un montón de plata al Estado? ¿Cuánto? No sé cuánto, pero son buenos miles. ¿Y solamente es dinero o va a ser restituido? No, no, no va a ser restituido. Pero quizás por no haber observado el debido proceso estrictamente en ese tiempo, resulta que ahora este sujeto le ganó un juicio al Estado. Entonces, eso no hay que permitirlo porque finalmente es plata de todos los peruanos. Hay que hacer las cosas bien. Uno puede sacar a personas bien, sin afectar sus derechos, que pueda expresarse libremente, lo que sea, y bien. Entonces terminó el asunto. Por eso es que no se trata solamente del clamor. El clamor es el llamado, el tema, al cual uno tiene que, pero tiene que canalizar para que no se convierta en un abuso. Porque si no, pues la grita de la calle es la que prevalece, no es así tampoco. No, por eso le hacía la pregunta al inicio, cuando usted me decía que atendiendo a un clamor nacional es que se iba a tomar esta decisión. Es que ese clamor se basa en la indignación de hechos concretos. O sea, no es que tampoco a uno se le ha ocurrido, ¿no? Por razones políticas hay que decir que no, no. Hay hechos concretos que indignan a la gente y nosotros estamos, usted y yo, en la ciudadanía, indignados por esto. Es políticamente correcta la decisión del presidente Vizcarra, está de acuerdo, respalda la decisión del presidente porque también cuenta con una gran aprobación ciudadana el hecho de que él haya tomado la iniciativa y haya adelantado así el presidente del Congreso y ha dicho que tenía la cita ya programada para el 23. Es verdad que estaba programada para el 23. Correcto, pero el solo hecho de que el presidente de la República se pronuncie y le pida al Congreso una fecha para debatir una legislatura extraordinaria que es este tema, ¿le parece a usted que ha estado en los dos lados, en los dos poderes, le parece una buena decisión política? Primero que es políticamente correcta, segundo que es absolutamente apegada a la Constitución, en su derecho, y creo que ha hecho bien. Por eso es que yo critiqué mucho cuando la Comisión de Justicia citó para estos días recién a los interesados, a los involucrados, cuando debió citarlos al principio. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esperó una semana? Yo qué sé, pero muy mal pues, muy mal porque eso parece un ánimos dilatorio, ¿no? ¿Por qué esperas una semana de una cosa que la gente se está pidiendo con urgencia? Ya. Entonces, bueno, lo que pasa es que hoy día recién se ha escuchado a estos cuatro, pues tienen que tener derecho de defensa de todas maneras, ¿no? Y vamos a ver si tiene la Comisión en su dictamen terminado, todo para el viernes, uno solo. Yo diría que el tema está resuelto en la medida que le explicaba al principio. Se decreta la remoción por falta grave del señor que se presentó ayer y se decreta la remoción de los otros cuatro a su propia solicitud. Sí, claro. Vamos, coloqueal con un amigo de él, ¿no? A quien conoce de antes. Yo no tengo trato con esa persona, francamente, y creo que el Javier Velázquez... ¿Mario Mendoza es un amigo particular de Mauricio Mulder o es alguien cercano al Partido Apriesta? No, no. Con el Partido Apriesta no tiene nada que ver. No es militante, no ha sido absolutamente nada, no le conozco ninguna relación con el APRIO. Eso le puedo asegurar, ¿no? Sí, que en todo caso es una relación de índole estrictamente personal, ¿no? Bueno, y consideramos que de ese audio no se puede expender una conclusión dolosa, ¿no? Por eso hemos expresado ese respaldo. Eso es todo. No, ciertamente en el audio, en el caso de él, se habla de una reunión que Mauricio Mulder dice finalmente no se concretó. No se concretó. No se concretó. Ahora, ustedes añaden en el pronunciamiento que el objetivo de involucrar a Mauricio Mulder en estos escándalos es afectar su imagen y honesta trayectoria. ¿Quién buscaría afectar su imagen y honesta trayectoria? Bueno, quizás algunas personas, ¿no? Todo el mundo tiene que... Pero ustedes lo han hecho y han firmado el pronunciamiento. Sí, claro. Entonces, deben saber quién es. Por supuesto, sí. Cuando... Bueno, es obvio que hay diversas personas. Uno lo puede ver en las redes. Hay gente que insulta, que ataca. Así es. Así es a veces la política. Pero esa gente tiene, digamos, una afiliación política particular, un interés en particular. No, no, no. No, no. Absoluto. No voy por ahí. ¿Han identificado ustedes qué interés...? Simplemente... ¿Cuál sería el interés de afectarlo? ¿Qué interés del Twitter? Pero ¿cómo que no? Hay siempre el interés de afectar siempre por razones políticas, por anteaprimo, por necedad, porque le tienen cólera o por lo que sea? ¿No es cierto? Siempre hay el interés de afectar la imagen de la persona. ¿Y cree que ese es el caso de Mauricio Mulder? Sí. En este caso concreto. Que hay gente que le quiere hacer daño o es antiaprista y que por eso... Es posible. ...está pidiendo. Es posible, pero no hacemos una aplicación específica a una persona o a una institución ni nada. ¿Él aceptaría ser citado, digamos, por la Comisión de Ética o responder a algún tipo de cuestionamiento en el Congreso de la República? Como él mismo ha dicho, un hombre público se tiene que llenar a cualquier tipo de investigación. Para eso estamos nosotros en el medio de la política, en la actividad pública, para aceptar cualquier tipo de indagación y responder todas las veces que hay que responder sin escaparse de nada, absolutamente de nada. Distinta, valgan verdades, es la situación del congresista Héctor Becerril. Totalmente. Héctor Becerril ha roto su silencio el día de hoy, después de haber negado, bueno, ha continuado negando esta reunión en la que hoy mismo, hoy mismo se le ha acusado además de sí haberse reunido para tratar de presionar a favor de un candidato que habría sido el candidato de Fuerza Popular a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a escuchar, no sé si tenemos el audio del señor Becerril o vamos de frente a las declaraciones de hoy. A las declaraciones de hoy. Esto es lo que dijo Héctor Becerril respecto a esta famosa reunión en la que él habría participado para, digamos, tratar de persuadir a un consejero de votar a favor del candidato de Fuerza Popular a la presidencia del CNM. Una vez más, rechazo categóricamente las versiones del consejero Morales Parragués respecto a la alurida reunión. Esa reunión nunca existió. Yo no logro entender por qué insiste en este tema. Yo lo que te puedo decir, y por intermedio de cada línea a todo el país, yo no puedo responder por conversaciones de terceras personas. Pero sí puedo decir de que sería bueno y es bueno que esto se investigue. Eso es lo correcto. Lo que no es correcto es que se dé por hecho un dicho de una persona. Acá no hay ninguna interceptación. Correcto. Esto es lo que respondió Héctor Becerril. Pero vayamos al audio original, al audio madre, donde se habla de esta reunión antes de que hoy el consejero Baltasar Morales confirmara ante la prensa que esa reunión sí ocurrió. Escuchen. Sí, doctor Morales. Yo creo que no es natural, en este proceso hay gente que tiene aspiraciones. Usted se excluye. Verdaderamente. Siempre es tan fluido. La elección pasada y que aprovecho la oportunidad que estamos nosotros, que hay que ir a los mandadores. Sí, sí. Y se quedó a su casa, presidente. Y hablé con su casa, con el señor Becerril, y Becerril postulaba la candidatura de los viernes. Yo fui sincero y le dije que nunca votaría por él. Tenían mil razones. No, no, no. Entonces... No le dijo eso, doctor. Le dije, yo no voto por él, señor. Que para mí no debería ser... Eso no es mi palabra. No, no, no. Entonces usted no adelantó, no pidió. Dijo, lo voy a tener en cuenta y no va a eso. Lo negué. No. ¿La venció así? Y me dijo, este... Entonces no va a haber el... Ah, no sé qué se le olvida, doctor Morales. Pero... Pero... Usted pidió que votaba por mí si es que lo postulaba como vicepresidente. No. Y ahora me dicen que no tiene ninguna. Yo le dije a la vicepresidenta, a la doctora. Ya cuando vio que no tenía... Cuando la doctora... Por ejemplo, le postulen a mí de vicepresidente. No, yo le dije eso. Yo le quería decir... Yo le dije que no puedo votar por ti. Si va a alcanzar, ya como... Porque si Julio me ha postulado, a mí no tengo que postular. Y si usted dijo que tengo un compromiso. Bueno, eso de no tener aspiración... Yo no tengo nada. Bueno, escuchar por enésima vez estos audios, la verdad, este... No, eso no implica que igual uno se indigne porque las conversaciones son increíbles, ¿no? Estos acuerdos, si tú vas como vicepresidente, yo te apoyo a ti o apoyas al otro. El tema en concreto es... Se han presentado ya una denuncia constitucional contra el congresista Becerril. Lo ha hecho el grupo de Frente Amplio, lo ha hecho Nuevo Perú. El procurador Amado Benco también lo ha demandado penalmente. ¿Cómo ve la situación de Becerril en el Parlamento? Muy complicada, muy complicada porque esto no es un chuponeo, esto es una conversación grabada en un local, en un espacio que están juntos y dos personas que además están en discrepancia, no están en concordancia, están en discrepancia, pero los dos mencionan la reunión. La reunión, claro. Y el señor Morales Parragués la ha confirmado hoy día. Además, una reunión en la que él dice, he venido por la agrupación, un poco más y dice, vengo en nombre de la primera fuerza, ¿no? Pues faltó decir eso. Pero creo que él está en una situación muy complicada y obviamente habrá que investigarlo y habrá que citar a estos señores a ver que ratifiquen el dicho, ¿no? Pero Baltasar Morales ya ratificó. Sí, ya ratificó públicamente. Ya lo hizo, es decir, ya ahora se trata de su palabra, el audio contra la palabra de Becerril. Así es. ¿Es conmerita una denuncia constitucional? Acá hay, de hecho, hay un delito, que es tráfico de influencias. ¿De hecho? Sí, por supuesto. Entonces, un congresista que comete un delito como tráfico de influencias... Si el hecho se ha producido, ahí está la comisión del delito. Correcto. Y obviamente eso puede ser materia de una acusación constitucional. De una acusación... ¿El APRA suscribirá a una acusación constitucional contra la ley? Creo que si luego del proceso investigatorio se confirmara que esto es así, pues, ¿cómo votar en contra? Claro. Ahora, Aníbal Quiroga, constitucionalista, dice que va a ser complicado que estas denuncias prosperen como están planteadas. Habría que ver también cómo se han planteado, porque el test ha establecido que la infracción tiene que estar tipificada. La tipificación, dices, cuando la conducta o el hecho están descritos en la ley y se establece cómo se tiene que sancionar. Perdón, es que la Constitución sanciona la infracción constitucional, por un lado, y los delitos, por otro lado. Estamos ante una figura de delito. ¿De delito? Delito. ¿Más que de infracción constitucional? La infracción constitucional puede ser una cosa interpretativa, ¿no? O sea, no está cumpliendo sus deberes como congresista, yo que sé. Está... porque la Constitución nos prohíbe a nosotros participar en gestión de organismos públicos. Ahí hay una infracción constitucional. Sí, claro. Acá, justamente, Marco Arana cita cinco artículos de la Constitución que habrían sido infringidos por Becerril, 39, 43, 44, 45 y 150, referidos a la separación de poderes del Estado y la independencia del CNM, organismo que, como sabemos, ratifica y sanciona a los jueces y fiscales del país. No sé si todos los artículos serán aplicables, pero la autonomía e independencia del CNM estaría siendo violentada. Entonces, evidentemente, estamos ante un hecho bastante grave, ¿no? Entonces, no es que no esté tipificado. La propia Constitución, desde que define un organismo como autónomo, y la propia Constitución y nuestro reglamento que prohíbe que los congresistas intervengamos en cuestiones de entidades del Estado. No podemos. A pesar de la negativa de Héctor Becerril. Bueno, pero hay dos testigos que pueden confirmar. Ya confirmó uno, falta confirmar el otro. Realmente está en camisa once varas, ¿no? ¿Debería renunciar? Bueno, él ha dado un paso ya, que es inhibirse de tres comisiones, nada menos. Bueno, pero inhibirse de tres comisiones es... Bueno, bueno, sí, es verdad. Pero es un paso. Es un paso que implica una aceptación a las cosas. Además, ha dicho para evitar suspicacias, no admitiendo ningún tipo de infracción. Tiene que terminarse la investigación, ¿no? No se trata de un linchamiento, se trata de ser justos en una investigación para poder definir la responsabilidad. ¿Y cuánto tiempo toma? Porque lo que se critica al Congreso en muchos casos es que la celeridad es voluntaria. Para algunos casos va el acelerador, para otros no va el acelerador. Para mis amigos, no es todo, y para mis enemigos la ley. En este caso, que a todas luces es una situación súper complicada. La aplican con amplitud. Usted ha visto, no hay ningún caso en donde hay clarísimas infracciones, órdenes de captura y todo, en que hayan resuelto sacar a uno de los suyos. No hay ningún caso. Están esperando, ¿qué? Las elecciones del día 26 de julio, donde se va a elegir la directiva del Congreso. Entonces, Jorge del Castillo sí comparte la opinión de quienes dicen que los fujimoristas se están blindando. Recordemos que Kenji Fujimori no es congresista más por un audio. Por eso, Mávila, yo combato al fujimorismo. Y si bien he reconocido que la señora Keiko estuvo haciendo un esfuerzo por democratizar su partido y movimiento, pero en la práctica yo veo que blindan a los suyos, hunden a los rivales, aún siendo su hermano. ¿No? Bloquean las buenas iniciativas de otros grupos. Las bloquean. Aprueban leyes sin tonza que no tienen ningún sentido. 60, 70% de las normas son cosas que se alusa la bandera. ¿Me entiendes? Por eso es importante un cambio en la directiva del Congreso. Para empezar, poner una agenda. Y yo propondría que inclusive en la agenda participe también el fujimorismo. No hay por qué excluirlos. No hay por qué pagarles con la misma moneda que ellos pagan. Entonces podríamos hacer una agenda común. Y al país le podríamos presentar todos los grupos parlamentarios. Señores, tenemos 4 o 5 puntos o 3 si quieres. Pero es una agenda realista, objetiva. Lucha contra la corrupción. Procesos electorales limpios y transparentes. Con financiamientos claros. ¿Cierto? Y en fin, y otros procesos. La seguridad ciudadana a fondo. Gino Costa, Gloria Montenegro estuvieron aquí y aprobaban. Incluso que si el Congreso no resolvía el tema pronto del CNM, el presidente presentara una cuestión de confianza. El gabinete. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que eso no va a ser necesario. Porque en el Congreso los grupos democráticos estamos a favor de que esto se resuelva pronto. Es más, en el APRA tenemos un grupo especial de juristas que están preparando, estamos trabajando juntos para preparar soluciones y propuestas. Yo entiendo que tiene usted un proyecto sobre los accesitarios. Sí. Nos queda poco tiempo, ¿nos lo puede resumir? ¿Cómo no? A ver. Con cargo a una discusión que tendremos todavía mañana. Sí, y si me deja una copia, es supendo. Todavía no puedo porque este es un borrador interno, pero sí le quiero señalar la tendencia. Ok. Fíjese, si salen los titulares, ¿qué hacemos con los suplentes? Ese es el punto. Entonces mañana se presenta, bueno, ya salió mi titular, quiero entrar. Pero el proceso de elección de titulares y suplentes no vicia todo, porque lo que estamos hablando es cómo se elige a los miembros. No, no, la Constitución dice falta grave. Entonces no es que una presunción de que todo está viciado, no. Puede haber un suplente que es una persona correcta. María Zaval es una persona correctísima, María es suplente. Pero ha renunciado. Y tuvo la interesa de renunciar. Y lo ha hecho también hoy día un doctor Rivera, que es del Ministerio Público. Pero si hay interesa para renunciar, quiere decir que renunciar es lo correcto. Pero es que es lo correcto. Por eso. Pero hay unos que están pues ahí aferrados, entornillados, y dicen, no, esta es mi oportunidad de entrar. Muy bien, doctor. Entonces esta ley lo que pretende es cerrar la cosa para que no haya ese ingreso. Entonces yo prefiero tener al Consejo de la Administratura en suspenso un tiempo, ¿no? Hasta que se reestructure, se reforme todo, y parar los procedimientos, que no prescriban los procedimientos de sanción, que hay varios en camino, y luego de eso lo reactivamos, pero ya en su nuevo esquema. Pero ahora es imposible, a mi juicio, y lo digo a título personal por ahora, es imposible sostener al Consejo de la Administratura en la forma en que está estructurado. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar muy pendientes. Y permítame decirle, hoy día, y el Perú se ha olvidado, es una pena, pero son 100 años de la muerte de Manuel González Prada. Hombre que luchó contra la corrupción en su tiempo. Maestro de juventudes. Hoy día fuimos a la romería en el cementerio, un puñado de gente, pero no he visto en ningún medio de comunicación, en ningún medio de comunicación, una línea de Manuel González Prada. Bien, hecho entonces, hecha la mención. ¡Suscríbete al canal!